Oye Siri, ahora si como dice el compa Gerardo Díaz Es sábado y tengo ganas de echarme unas heladas Sé que me la merezco pues trabajé toda la semana Siri, como ves Siri, es sábado y se me están antojando Unas pinches cervezas bien frías, bien muertas, bien elodias, bien cenizas Siri Es más, es más, la neta, ahorita voy a ir a la pinche liquor y me voy a comprar un 6, un 12, no Un 24 de cervezas bien frías Siri, ¿cómo ves Siri, tú qué opinas? Callate hijo de tu puta, madre mentiroso hablador, si no tienes en qué caerte muerto pendejo Ni un puto dólar traes como putas vergas, vas a comprar cerveza, puto viejo, cara de verga, chile guango Vales verga, puto perro animal